De mi vida todo un desastre Ven, que yo muero por regresar Que ya no quiero platicar, se acabó toda la agonía Y ahora tú me vas a llorar amor Ven, mis ganas te quieren tocar Y adonde sea te iré a buscar, solo regálame una noche Ahora me vas a suplicar amor Ven, paga el precio de todo lo que me hiciste mal Esclava de tus juegos, de poder me hacen temblar Hoy sufrirás todo el dolor y hasta te haré llorar Y vivirás para pagar esta maldad Vengo saliendo de la oscuridad Vengo arrasando con todos los males Tengo facturas que voy a cobrar No quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad Y ya verás que no soy como antes Viejos recuerdos que voy a borrar Hicieron de mi vida todo un desastre Por cada segundo que respires tendrás que vivir con el dolor de tus mil cicatrices Y ser el verdugo te causará tus heridas Que te quemen mis recuerdos para que nunca me olvides Vas a llorar Que te ahogue todo ese frío Suplicarás Y vas a estar arrepentido Vengo saliendo de la oscuridad Y ya verás que no soy como antes Es viejo recuerdos que voy a borrar Hicieron de mi vida todo un desastre Vengo saliendo de la oscuridad Vengo arrasando con todos los males Tengo facturas que voy a cobrar No quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad Y ya verás que no soy como antes Es viejo recuerdos que voy a borrar Hicieron de mi vida todo un desastre Ven Que yo muero por regresar Que ya no quiero platicar Se acabó toda la agonía Y ahora tú me vas a llorar amor Más de mi vida todo un desastre Más de mi vida todo un desastre Hasta la semana Y ahora tú me vas a ir No quiero ir a mí ¡Fa mira! To tu madre todo un desastre Y ahora tú me vas a ir